En serio, realmente es un tema dramático. Los números que estaban mostrando ustedes son increíbles. Sí, porque anoche lo que hicimos fue, realmente lo que hizo el equipo fue ir hasta el Chaco a grabar imágenes de lo que había denunciado anteriormente ya de Paraguay, con algunos datos que recopilamos de esa investigación de ellos, con WWF y otras organizaciones más, respecto a datos de la deforestación. Y parecía tan increíble, incluso veíamos que en la semana, por ejemplo, en nuestra cuenta, el surtidor también hacía comparaciones de lo que se estaba deforestando con la olla azulgrana, por ejemplo. O sea, ustedes ven ese estadio enorme, bueno, 200 veces eso se está talando en el Chaco. Eso no podíamos creer. Entonces fuimos hasta el Chaco a corroborar y efectivamente encontramos cosas terribles. Pedí justamente que aparte, en estas unas imágenes que estamos viendo por arriba, Luis, donde se ve que, por ejemplo, están los caminos, ¿verdad? Vos mirás y alrededor de los caminos hay árboles por todas partes. 100 metros más adentro, ya no hay bosques. O sea, dejan justamente las partes donde hay, o sea, de modo que vos puedas ver de afuera y parezca que hay bosques, pero en realidad adentro no hay más bosques, ¿verdad? Y recopilamos algunos datos que podemos ver en las siguientes placas. Digamos, es parte de lo que se había presentado ya por parte de estas organizaciones que estuvieron difundiendo estos datos en la semana. 6.600 hectáreas de bosques fueron talados hasta mayo de este año en el Chaco paraguayo. 60.000. 60.000, perdón. 60.600 hectáreas de bosque hasta mayo, que es donde, digamos, hasta donde duró Paraguay hizo esta recopilación, ¿verdad? O sea, a ver, de todo el Chaco, esto es lo que se depredó en total, no es este año en general, digamos. Claro, hasta este año, exactamente, 2017. Pero desde siempre, digamos. No, 2017 solamente. ¿Solamente 2017? 2017 hasta mayo, exactamente. Hasta mayo que se hizo el cuarto. O sea, de enero a mayo, 60.000 hectáreas. 60.600 en el Chaco paraguayo. A ver, esto. Fíjate, tenemos la siguiente placa porque vamos ampliando, este es un dato muy grande, digamos, ¿verdad? Sí. En abril, 18.300 hectáreas se talaron en el Gran Chaco, digamos, lo que es, contando Bolivia, Argentina y Paraguay. Recordemos que el Chaco tiene unas características particulares únicas. O sea, el Chaco es una, lo que se decía en ciencia natural, ¿verdad? Un ecosistema, ¿verdad? Que tiene características que no se reproducen en ningún otro lugar del mundo. Por eso cuando hablamos del Gran Chaco es la zona que está acá, Bolivia, Argentina y Paraguay. Exactamente. De Paraguay, ponle que son 7.000 más o menos las hectáreas que agarra ese Gran Chaco de los árboles que ya fueron talados allí. Sí. Un promedio de 252 hectáreas por día, hasta abril, digamos, en el Gran Chaco. Y ahí es donde pusimos esta comparación. 180 veces el tamaño del estadio Defensor del Chaco por día. Por día. Es lo que se taló en el Gran Chaco. En Argentina, Bolivia y Paraguay. Vos tenías acá un doble objetivo. O sea, demostrar qué tanto se está deforestando y también demostrar que el estadio no es tampoco tan grande como dicen. Pero bueno, 252 hectáreas por día, 180 ollas nuevas. Está Defensor del Chaco, creo que la olla es un poco más grande. Ah, la olla es más grande. Por día, por día. Bueno, a ver, vamos a la siguiente placa, por favor. Realmente son datos muy, pero muy alarmantes, ¿verdad? En mayo fueron taladas 4.848 hectáreas de bosque en el Chaco paraguayo. Solo en el mes de mayo. Solo en el mes de mayo. 4.848 hectáreas. ¿Y este es el dato? En los últimos cinco años, más de 1.350.000 hectáreas de bosque fueron destruidas en Paraguay. Casi 10 veces el tamaño de Concepción de todo el departamento. Qué horror, señor. Es una locura. O sea, nosotros, yo cuando, de vuelta, nos quedábamos repasando los datos, no podíamos creer. Son números demasiado grandes, ¿verdad? En los últimos cinco años, 1.350.000 hectáreas. Solamente en Paraguay. Entonces, ahí ya no podíamos comprar con el Defensor del Chaco. Ni con la olla. Fuimos hasta el departamento de Concepción y casi 10 veces la dimensión del departamento de Concepción. Es impresionante. A ver, tenemos más placas, ¿verdad? Porque esto, hasta mayo de este año, esto hicimos ya por zona, ¿verdad? Digamos, Mariscal Estigarrivia, 30.346 hectáreas deforestadas. Mariscal Estigarrivia. Bahía Negra, 1.824 hectáreas deforestadas. Solamente, en Mariscal Estigarrivia, solamente Bahía Negra. Hay muchas más localidades, no solo tome estas dos para traer acá, ¿verdad? El informe, digamos, habla de otras más y hace una segmentación que se puede ver, digamos, en las páginas de estas organizaciones que están difundiendo estos datos. A ver la siguiente placa, por favor. A ver, a ver, a ver. Bueno, fuimos también a ver lo que mostraba la Contraloría. Porque la Contraloría, una vez que, digamos, se empezó a difundir todo lo que se difundió, intervino en la CEAM y la Contraloría le pide a la CEAM datos. Bueno, ¿qué detectó la Contraloría? Que se otorgaron declaraciones de impacto ambiental sin contar siquiera con los mapas. Y esto, cualquier abogado, cualquier que haya terminado la carrera de derecho, sabe que una declaración de impacto ambiental empieza por un mapa. O sea, vos tenés que mostrar el mapa cómo está y el mapa cómo va a estar después de lo que vos quieras hacer. Y a partir de ahí se te da el estudio de impacto ambiental y la declaración. ¿Cómo puede ser que no haya mapas? O sea, ¿cómo se construyó esa declaración sin contar con lo básico? Es increíble. Licencias ambientales sin analizar la protección de la especie Palosanto. Declaraciones de impacto ambiental en reservas que no cumplían los requisitos y no respetaban los cauces hídricos también. Vamos a la siguiente, por favor, que creo que ya es la última de más irregularidades de la Contraloría. Licencias ambientales para actividades dentro de áreas silvestres protegidas. Licencias ambientales sin tener en cuenta a comunidades indígenas. Y licencias ambientales sin título de propiedad. En este punto del medio, las licencias sin tener en cuenta a comunidades indígenas. Fueron los indígenas, digamos, los que más se veían afectados cuando sus comunidades se veían invadidas por estas personas que fueron talando los árboles. Y le entrevistamos a algunos de estos indígenas y contaban que ellos en un momento se van, se acercan para preguntar qué es lo que está pasando, cómo para defender. Y se hicieron una especie de guerra ahí. Salieron a balazos a defender y se armó como una especie de trinchera para proteger las áreas que iban a ser deforestadas posteriormente. O sea, contaban ellos que a balazos fueron reprimidos y tuvieron que escaparse ahí. Claro, tuvieron que moverse, la comunidad tuvieron que moverse. Y se siguen moviendo a medida que la tala avanza en el chaco paraguayo porque se les echa balazos limpios, sin mediar palabras. Ellos responsabilizan directamente a brasileños y extranjeros de otros países también. Pero principalmente dicen que son brasileños los que están en esta tarea. Claro, pero en realidad la culpa es nuestra, es el Estado paraguayo, ¿verdad? Que no funciona para proteger. ¿Puede pasar otra vez el número del total en cinco años? Si podés retroceder otra vez a ese. Creo que es la segunda. Solo para que tenga una más la idea de la gente. Bueno, esto es lo que va del año. Sí. Pues fíjate, el esfuerzo titánico que hace a todo pulmón, la organización que construyó, que creó Humberto, ¿cuántos árboles habían plantado ya? No recuerdo el dato. No recuerdo, creo que el año pasado se promedió algo así como 1200, 1500 por día también. Porque viste que también... O sea, claro, pero es para poner uno más en perspectiva. O sea, el trabajo titánico de esta gente para plantar árboles. Pero mirá lo que es esto. En cinco años, un millón 350 mil hectáreas. Acá no estamos hablando de árboles, de hectáreas de bosque estamos hablando. Claro, porque digamos, la principal tarea de a todo pulmón a la hora de hacer las plantaciones es básicamente cuando, por ejemplo, vos Luis, tenés tu estancia, ¿verdad? Y tu estancia tiene una dimensión y vos tenés que tener una zona boscosa. Claro, está obligado. Por ley, claro. Entonces vos te vas y le contratás a todo pulmón y ellos te hacen el trabajo para que vos puedas tener tu zona boscosa legal, ¿verdad? O sea, hasta esa tarea se incluye. Además de... De plantar los árboles, obviamente. De plantar las plantaciones, la generación de conciencia, la reforestación misma, hay trabajos que se hacen así. O sea, teniendo en cuenta todo eso, se sigue retrocediendo. Porque estamos hablando de un millón 350 mil hectáreas en cinco años. O sea, es imposible combatir con esto solamente con la reforestación, ¿verdad? Además, tenés en cuenta que los árboles que son... O sea, tenés que parar la deforestación y después... Exactamente. Porque los árboles que son deforestados, o sea, tienen unos cuantos años arriba. Claro, el arbolito lo se hace rápido. Exactamente. Es terrible, es terrible. Y vos sabés que ni siquiera entramos todavía, y creo que lo vamos a hacer próximamente, en lo que pasa con los incendios forestales. Porque hay un montón de focos de incendios en el Chaco paraguayo que también arrasan con los bosques. Y la tendencia, ¿cuál es, Luis? Es que, digamos, tuvimos un invierno en el cual hoy tuvimos 36 grados de temperatura. No se anuncian lluvias para los próximos días, por el contrario, se anuncian que las temperaturas van a ir subiendo y se van a mantener muy altas, lo cual hace que los incendios también hagan su parte. Esto es solamente del hombre, pero la naturaleza también está aportando a la deforestación.